El regalo adelantado de Marley para Mirko Mira el tierno regalo adelantado de Marley para Mirko Marley busca sorprender a su hijo Mirko a pocas horas de cumplir su primer año de vida Para eso, pensó en un regalo muy especial, y decidió agrandar la familia, de manera que el niño crezca con una compañía fiel y un amigo de juegos ¿De qué se trata su presente? ¡Claro que sí, una mascota! Al mediodía llega Vale y el nuevo labrador de la familia. Veremos la reacción de arroba Mirko-ooc, comentó en su cuenta este viernes el conductor, subiendo la primera imagen del simpático cachorro viajando rumbo a su nuevo hogar. El perro es de raza labrador, y luego del anuncio, el presentador de Telefe realizó un video en vivo por Instagram Live de manera que sus seguidores puedan compartir ese instante en que su pequeño hijo conoce a su nuevo amiguito. Tan famoso como son Marley y Mirko, ahora vale y ya tiene cuenta oficial de Instagram y en solo 8 horas cosechó más de 84 mil de seguidores, así como lo leen. Acá conociendo a arroba Mirko-ooc y arroba Marley-ooc, fue la primera foto en la cuenta del animalito, con una foto con sus dueños. Me agarran conociendo mi nueva casa, es la segunda imagen que se subió en la cuenta de Baile, mientras muerde uno de sus juguetes en el césped. Y la última, la más tierna de todas, fue una dulce imagen del bebé más famoso de Argentino con su compañero peludo. ¡Suscríbete al canal!